Despertando el corazón iluminado Despertando el corazón iluminado Despertando el corazón iluminado Despertar o iluminación Vivir en presencia Un espacio donde exploramos juntos La conciencia de ser Todos los lunes a las 7 pm hora de México Por Rescarendalla Radio La radio con conciencia Recuerda Permítete regresar por los corredores de tu pasado Para recordar lo que eras en un ángel Lo que fue descender tu energía a la tierra En la experiencia más grandiosa de amor Recuerda lo que fue despertar en forma humana Para experimentar la creación desde adentro Recuerda la mujer Rescar en laia Radio con conciencia Inteligencia espiritual Conectando los circuitos del ser Todos los miércoles a las 8 de la noche con Claudia Cuesta Tu espacio para recordar que eres mucho más De lo que te puedes imaginar Porres Karen Daya Radio con conciencia Muy buenas noches tengan todos ustedes Bienvenidos a Rescar en Daya Radio con conciencia En el programa inteligencia espiritual con Claudia Cuesta Transmitiendo como todos los miércoles a las 8 de la noche Desde Querétaro, México Gracias a todos los que ya están sintonizados El día de hoy a la estación Tenemos personas de México, Estados Unidos, España, Argentina y Colombia En los Estados Unidos nos escuchan de Kansas, de San Antonio, Texas En México de Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, México, Estado de México, Puebla En Colombia nos escuchan de Cali En Uruguay nos escuchan No, perdón, en Argentina nos escuchan de Buenos Aires En España nos están escuchando de Ibarra Muchas gracias a todos, todos por estar aquí esta noche Acompañándome en el último programa en vivo de este año Ya salimos de vacaciones y vamos a regresar en vivo Hasta el próximo lunes 7 de enero del 2013 Y bueno, esta noche preparé para ustedes un programa En base a una experiencia reciente que acabo de vivir Este fin de semana pasado tuve el privilegio de estar En un taller que se llama Aspectología Que imparte el Círculo Carmesí Y que lo denominan Aspectología La Nueva Psicología Y participé como alumna en este taller Junto con otras personas hermosas como siempre Y fue de verdad una experiencia pues fuerte Si fue una experiencia fuerte Una experiencia que me movió Pero obviamente muy, muy enriquecedora Y bueno, quiero compartirles un poquito De lo que aprendí en ese taller Por supuesto que en un programa de una hora No les puedo dar el curso Pero cuando menos si darles un panorama De lo que es la Aspectología En que consiste Y como puede ser de muchísima, muchísima Utilidad en nuestra vida En algún momento cuando se me presente la oportunidad Me encantará formarme como maestra O más bien facilitadora De este taller Porque el curso lo da directamente Tobías Canalizado por Joffrey Hopi Y en realidad Yo facilitaré el cambio de los videos Y unas cuantas respiraciones Pero el contenido de verdad es Formidable Entonces les voy a explicar un poquito En que consiste esto de la Aspectología Que fue, bueno, al menos lo que yo entendí Y como siento que puedo aplicarlo Yo creo que no nos damos cuenta Cuando repetimos esa frase tan metafísica Tan de la nueva era de Como es arriba, es abajo O como es adentro, es afuera O tal vez otra frase muy sonada Que escuchamos desde niños Que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios Creo que no alcanzamos mentalmente A poder abarcar y comprender Lo que es estar hechos a imagen y semejanza De semejante ser que es Dios Pero lo que yo entendí un poco En relación a la Aspectología es justo eso Dios mismo está compuesto de aspectos Nosotros somos un aspecto de Dios Somos conciencias individualizadas O chispas divinas O una fragmentación de Dios Dentro de nosotros está esa parte divina Y es como que Dios se partió a sí mismo Se dividió en muchísimos aspectos En toda la creación Por supuesto Nosotros somos esos aspectos Para qué Para qué se dividió Como qué necesidad tenía Si él era la totalidad Y él era la unicidad Y él era todo lo que era Como para qué Tendría que dividirse En conciencias individualizadas Bueno Creo que en este taller entendí Que lo hizo justamente Para experimentar la creación Para vivir la experiencia De entrar en la creación Y poder Experimentar todos los aspectos De lo que había creado Todo creador desea Experimentar su creación Por lo tanto Una forma de experimentar La creación Fue a través de Crear justamente Aspectos Y yo creo que este es En realidad el fundamento De la aspectología Entonces cuando decimos Como es arriba Es abajo Y si nosotros somos Una parte de Dios O somos Dios también En ese sentido Pues nosotros Hacemos exactamente Lo mismo Que hace Dios Para poder experimentar Nuestras creaciones Nuestra realidad Creamos Aspectos Aspectos Que exploran Aspectos Que viven Que sienten Que experimentan La realidad Entonces En algunas ocasiones Ya les he puesto Este ejemplo Y de hecho es un ejemplo Que pongo bastante En mis cursos Para Tal vez ayudarnos A entender un poco Que somos en realidad Como esta parte De Dios Existe esta chispa divina Esta divinidad Esta presencia Ser superiores O yo soy Del que todos Hemos oído hablar Que es este aspecto De Dios Creado para experimentar Pero a su vez Este Esta presencia Este ser superior Se divide a sí mismo En aspectos Para poder Vivir Experimentar La creación Y siempre les he dicho Que este aspecto De nosotros Más grande Es como Un actor O una actriz Que Vive Diferentes Papeles Y también Les he comentado En muchas ocasiones Pues que mi actriz Favorita Es Meryl Streep Y justo es ella Por la cantidad Tan diversa De personajes Tan distintos Que puede representar Con gran maestría Me parece Una actriz Formidable Entonces Vamos a decir Que mi presencia Mi ser superior Es Meryl Streep Es Una actriz Cuando Meryl Streep No está Rodando Una película Tiene por supuesto Ofertas De guiones Interesantes Que los productores De cine Le presentan Porque claro Como es una gran actriz Todos quieren Que esté En su película Porque eso les asegura Que muchas personas Van a verla Y Meryl Streep Elige el guion Que le gustaría Representar Seguramente Ha despreciado Muchos guiones Que no le interesaron Que no le gustaron Y seguramente Entre ellos Había cosas Que no No quería Experimentar No le interesaba El personaje Sin embargo Hubo otros Que de alguna manera La trajeron La hicieron sentir Que podía vivir Una experiencia A través del personaje Que podía representar E imagínense A Meryl Streep Entrando verdaderamente En el personaje Desde que se le entrega El guion Ella se mete A tratar De convertirse En ese personaje Tratar De imaginarse Al personaje En su historia De donde viene Quien es Por que siente Lo que siente Por que va a hacer Lo que va a hacer Que sentimientos Tiene que sentir Este personaje Que pensamientos Tiene que tener Que apariencia Que gestos Que lenguaje corporal Tiene que tener Para poder Representar el papel Y lo mismo Digamos que haría Nuestra presencia Tiene muchos potenciales De experimentar vidas Y no solo Desde que estamos En el planeta tierra Como seres tridimensionales Nuestra presencia Ha tenido experiencias Incluso antes De que existiera La vida en la tierra Y ha estado Experimentando cosas Pero hablemos De nuestra vida En la tierra Y nuestra presencia De la misma manera Que Meryl Streep Ha elegido Representar Papeles Guiones Y ha elegido La apariencia Y el maquillaje Que necesita El lugar En donde se va a rodar La película Etcétera El casting Los demás personajes Con la diferencia De que Meryl Streep Cuando hace un personaje No se olvida De que es Meryl Streep Haciendo un personaje Y nosotros Por razones especiales Cuando venimos A representar Un personaje Nos olvidamos De los demás personajes Que hemos representado Y de que en realidad No somos El personaje Sino que somos La presencia Y dentro De estos personajes Que podría representar Meryl Streep Estos personajes A su vez Crean aspectos Es decir Nuestra presencia Nos creó a nosotros Como un personaje Y a la vez Yo como personaje Creo Subaspectos Y Es muy interesante ¿Por qué crearía Mi presencia Este personaje Claudia? Bueno porque quiere Explorar La realidad Tridimensional De una forma Particular Y Claudia Tiene ciertas Características Que mi presencia Quería Vivir A través de este Personaje Que soy Yo Pero para yo Poder funcionar Como Claudia Como el personaje Claudia Dentro de esta realidad También creo Otros aspectos Entonces En el curso Nos hablaban De que Tenemos aspectos Por poner una Clasificación Claros Aspectos Grises Y aspectos Oscuros Los aspectos Claros Son los que Perdón Los que Yo Creo Por supuesto Que la mayoría De los aspectos Que creamos Los creamos De una manera Inconsciente No creamos Estos aspectos Conscientemente Pero de todas Maneras Los creamos Y los aspectos Claros Son Desde los aspectos Por ejemplo El aspecto Que me ayuda A manejar Un automóvil Cuando yo me subo A mi auto No estoy pensando En todo lo que Hay que pensar Para manejar El automóvil Es como un proceso Muy automático Checar el espejo Retrovisor Los espejos Laterales Estoy tal vez Pensando en otra cosa Oyendo música O sea Lo que sea Que esté haciendo Y hay algunos Osados Que aparte De manejar También se ponen A textear A escribir En sus teléfonos O hablar Cosa que Afortunadamente Mi aspecto De manejar Nunca Ha querido Hacer No soy Tan usada Pero bueno Este aspecto Que nos permite Manejar De manera automática Es tan automático Ya Que Aún cuando Vamos manejando Podemos estar Pensando en otras Cosas Y podemos estar Haciendo Incluso otras Cosas Y tenemos El aspecto Que Por ejemplo Si yo Fui administradora De empresas Creé un aspecto De Claudia La administradora De empresas Que cuando Llegaba a la empresa Pues se ponía Administrar Y ese era Solo un aspecto Pero también Está Claudia La que ahora Es locutora Que es un aspecto Relativamente Nuevo De mi ser Porque tiene Apenas Tres años ¿Verdad? Y el aspecto De locutora Pues no existía Y un día Decidí crear Este aspecto De locutora Para experimentar Lo que es Comunicar En forma verbal Todo lo que Quería comunicar Y también Tengo el aspecto De terapeuta Y también Tengo el aspecto De maestra Y en fin Todo lo que He desempeñado En mi vida Es un aspecto Que yo estoy creando Para poder Experimentar Ciertas áreas De la realidad Y entonces Según explican En este curso De aspectología Estos aspectos Salen Por decirlo De alguna manera A explorar A recopilar Información A reunir Todos los elementos Necesarios Para que yo pueda Este personaje Y a la vez Mi presencia Podamos experimentar Esas áreas De la realidad Lo que es La comunicación Lo que es La enseñanza Lo que es Facilitarle a otros Un proceso O lo que es Ayudar a otros A autosanarse Pero también Está mi aspecto Tecnológico Que he tenido Que desarrollar Mucho A través de Tanto mi Mi desempeño Como administradora Y después Pues mi desempeño Como operadora De una estación De radio Por internet Entonces este aspecto Tecnológico Sale a recopilar Esa información Pero estos aspectos No me crean En realidad Ningún problema Por eso se llaman Aspectos claros Son aspectos Que no están Separados de mí Son como Extensiones de mí Que yo estoy creando De manera inconsciente Para poder funcionar Y explorar Y experimentar Y vivir Ciertas cosas Dentro de esta realidad Pero también Resulta Que inconscientemente Podemos crear Lo que se llaman Aspectos grises Según la clasificación Que da Tobías Y él dice Que estos aspectos Grises Se forman Cuando yo sufro Una experiencia Traumática En esta vida Vamos a decir Que en el momento Que somos abandonados Que un padre se va O que un padre muere O alguien muy querido Se va Y lo vivimos Como un abandono Creamos inmediatamente Un aspecto Para protegernos Contra el abandono Y este aspecto Fue creado A través De un trauma Y estos aspectos Grises Aunque tal vez En un momento Son una extensión De mí Que está Este aspecto Tal vez está diseñado Para evitarme Nuevamente El sufrimiento Del abandono O evitarme El sufrimiento Del maltrato Evitarme El sufrimiento Del abuso Evitarme El sufrimiento Del abuso Sexual O cualquier Otro trauma Que yo haya tenido Este aspecto De alguna manera Se separa De mí Se queda Como desconectado Y trata De simplemente Inspirarme De alguna forma Y de Recordarme Lo que es El abandono Y Lo que duele Entonces A través De mi vida Este aspecto Me inspira A no Abrirme A no confiar A no Entregarme A no Buscar Personas Con quienes Pueda quedarme Sino que Empieza A Inspirarme De alguna manera A nivel emocional Y mental Para protegerme Contra el abandono Y entonces Yo escucho A este aspecto De mi ser Que se quedó allí Peleando la guerra En contra de estos sentimientos Que produce el abandono Y entonces Empiezo Cada vez que Se me presenta La oportunidad De abrirme De confiar De amar Entonces Escucho Este aspecto Y lo que hago Es cerrarme Y así Creamos Muchos aspectos Dependiendo de lo que Hayamos experimentado En la vida Por supuesto Estos aspectos Fueron creados Con un propósito Aunque haya sido Con un Propósito Inconsciente Yo estoy creando Estos aspectos Para protegerme Para evitar El dolor Para evitar Las heridas Para evitar Todos los sentimientos Que no quiero sentir Y bueno Estos aspectos Los denomina Aspectos Grises Están separados De mi No se si ustedes Escucharon un programa Que hizo Vero De los primeros Programas Creo que hizo En vivir en presencia Que se llama El regreso De los soldados Y bueno A grandes rasgos Lo que plantea Es justamente esto Nosotros creamos Aspectos Cuando creemos Que estamos en guerra De pronto surge El abandono Con todo el dolor El sufrimiento El rechazo Todo lo que nos hace sentir Y entonces Se nos prende Una alerta roja Que dice Estamos en guerra Y entonces Yo mando A un soldado A defender Eh A defenderme De esta guerra Que es El abandono Pero resulta Que el soldado Se va a una isla Y está incomunicado Y no tiene radio Y no tiene Por supuesto Celular Parece que estos soldados Carecen De tecnología De punta Para comunicarse Con contigo misma Y entonces De pronto Creces La guerra Se acabó Y el soldado Sigue tratando De proteger La isla Y nunca se entera Que la guerra Se acabó Entonces Eh Habría que ir A avisarle al soldado Que la guerra Ya se acabó Entonces Estos aspectos Grises Que son estos soldados Que se quedan Defendiendo cosas Aún Cuando la guerra Terminó Me están Constantemente Recordando Todo lo que ellos Consideran Que tengo que sentir Para evitar Volver a vivir Una experiencia Y estos son Los aspectos Grises Y por otro lado Tenemos también A los aspectos Oscuros Estos aspectos Oscuros Se forman En eventos Todavía Más Traumáticos Si alguien Vivió en una vida Pasada Una guerra Y vio morir A su familia A sus amigos En formas Verdaderamente Trágicas O dramáticas Si alguien Muere Siendo torturado Por ejemplo O en la hoguera O Imaginen todas Esas personas Que murieron En la inquisición O todos Los indígenas Que murieron A manos De De los católicos Que los torturaban Hasta que Admitían Que Que iban A adorar A Cristo Por ejemplo Hay Muchísimas Historias En la conquista De indígenas Muy torturados Porque no querían Asumir La religión Del conquistador Y en fin Ese tipo De situaciones Imagínense Por ejemplo Un Caballero De las cruzadas Que Sentía Que verdaderamente Tenía que ir A A rescatar La tierra santa De los paganos De los impuros Y él Verdaderamente Creía Que Dios Estaba De su parte Y que lo que Estaba haciendo Era algo Pues muy elevado A nivel espiritual Y que lo estaba Haciendo por Dios Y de repente Imagínense Llegar a una batalla En donde Ve Como todos mueren Y tal vez Él mismo muere De una forma Muy brutal Imagínense El sentimiento De abandono De Dios De traición De Dios El sentimiento De culpa El sentimiento De odio De En fin Y esos Esos eventos Crean Aspectos Oscuros Entonces A lo largo De todas Nuestras vidas Pues hemos creado Bueno Millones Y millones De aspectos Entre El personaje Que representamos Cada vida Que sería uno Los subaspectos Que cada uno De esos personajes Crea Y Entonces Hay ahí Una fragmentación Impresionante Los aspectos Claros Cuando nosotros Morimos Obviamente Como nunca Se separaron Simplemente Se reintegran Y Llegan a formar Parte De nuestra Propia sabiduría Y experiencia Y esta sabiduría Y experiencia Se integra Al alma Otra cosa Bien interesante Que dijo Tobías El alma Siempre Permanece Pura Integra E intacta Y justamente Esta creación De aspectos Tiene el objetivo De que el alma Siempre Permanezca Pura Integra E intacta Los aspectos Son los que Viven el trauma Son los que Viven el dolor Son los que Viven Todo este tipo De situaciones Pero cuando Se vuelven A integrar Al alma Solo reintegran Los aspectos De sabiduría Y experiencia No integran Otra cosa Entonces Estos aspectos Claros En el momento En que morimos Se reintegran A nosotros De una manera Fácil y natural Y le llevan Estas experiencias Al alma Los aspectos Grises Dependiendo De el nivel De trauma Que hubo Muchos Se reintegran También Solo llevando Esta sabiduría Y este conocimiento Pero otros No se reintegran Y se quedan Como una energía Estancada En Eh Digamos En otras Dimensiones En lo que sería Tal vez la cuarta Dimensión O los reinos Cercanos a la tierra O algo así Y los oscuros Esos es muy Muy difícil Que se Reintegren Estamos ahora En un momento En el que Una de las cosas Que necesitamos hacer Como seres humanos O que ya estamos Empezando a hacer De hecho Es esta reintegración De todos 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 Nuestros aspectos Porque ya tenemos El nivel de conciencia Para hacerlo Y porque la energía Nos está apoyando Para vivir Esta reintegración Entonces En este taller De aspectología Pues nos Empezaron a enseñar Aparte de Esta clasificación De los aspectos Que tenemos que hacer Para reintegrar Estos aspectos A nosotros Pero Los voy a dejar Picados Porque nos vamos A ir a un corte musical Y después Volvemos Con más Sobre Los aspectos Los aspectos ¡Suscríbete al canal! 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 para desarrollar nuevas habilidades y talentos, creamos aspectos en base a traumas y creamos aspectos oscuros en base a eventos en nuestra existencia, en nuestras vidas que quedaron muy muy traumatizados. Y bueno, aquí me quiero referir nuevamente al proceso de la presencia de Michael Brown porque para mí otra cosa que fue fascinante dentro de este taller de Aspectología fue el paralelismo que hay entre el proceso de la presencia y Aspectología. Digamos que si yo lo pudiera poner en una perspectiva les diría que Aspectología es el proceso de la presencia avanzado, por así decirlo. Y justo lo que plantea Michael Brown en el proceso de la presencia es una reintegración de aspectos tal cual. ¿Qué aspectos? Bueno, él habla de que creamos, cuando sufrimos un evento traumático bueno, creamos un aspecto que nos está protegiendo de eso o que está tratando de controlar la realidad para evitar que volvamos a sentir esos sentimientos. Por supuesto Michael Brown no habla de aspectos de vidas pasadas solo se enfoca en los aspectos que hemos creado en esta vida que son aspectos de nuestra infancia, aspectos de nuestra adolescencia, de nuestra juventud, de nuestra madurez a todas las edades creamos aspectos y esos aspectos se quedan congelados en un ciclo repite y repite y repite y repite y repite como que la misma escena emitiendo y emitiendo pensamientos y sentimientos constantemente en relación a ese evento. Lo que él propone es justamente lo que propone Aspectología es identificar al mensajero ¿Y esto qué es? Cuando algo fuera de nosotros nos detona sentimientos desagradables, fuertes nos está diciendo que hay un aspecto que está desintegrado que está por ahí reciclando algo y necesitamos darnos cuenta que ese evento es solo un mensajero que nos está indicando que hay un aspecto desintegrado un aspecto gris desintegrado estoy como mezclándoles los dos conceptos una vez que identificamos que lo que está afuera no es más que un mensajero es decir algo que se conectó con uno de nuestros aspectos pero que en realidad ese algo de afuera no tiene ni la culpa ni la responsabilidad ni nada de lo que yo estoy en ese momento experimentando intento captar el mensaje y ¿cuál es el mensaje? siempre es el sentimiento que estoy sintiendo ah, me siento amenazada abandonada resentida celosa envidiosa violenta vengativa lo que sea que en ese momento esté experimentando y algo muy interesante que manejan ambos tanto Tobias como Michael Brown es y entonces me tengo que atrever a sentir esos sentimientos no huir de ellos no huir de ellos no irme a poner una jarra con mis cuates porque se siente muy feo no ponerme a jugar jueguitos de computadora durante horas para evadirme no dormir 25 horas seguidas no irme a trabajar 18 horas diarias sino todo o sea hacer todo lo que hacemos con tal de no sentir esos sentimientos el siguiente paso en ambos en aspectología y en el proceso de la presencia es dejar de temerle a los sentimientos atrevernos a sentirlos ¿cómo? de la misma forma me tomo un espacio me siento cierro los ojos y respiro y estoy presente dentro de mi cuerpo sintiendo físicamente en donde está ese sentimiento alojado que malestar físico me genera que me produce y sosteniendo el sentimiento otra cosa muy importante sin juicio ponerle toda mi atención a ese sentimiento sin juzgarlo como malo como horrible como amenazador como nada es este sentimiento simplemente es estoy sintiendo esto y está bien y eso es lo que permite esa integración porque en el momento que yo estoy totalmente presente en el ahora reconociendo y aceptando este sentimiento sintiendo compasión por ese aspecto que vivió esa situación por esa niña que vivió esa situación por esa adolescente que pasó por esa experiencia por esa joven que vivió cualquier cosa sintiendo compasión sin juzgar entonces la compasión la respiración el atreverme a sentir y toda mi atención hace que ese aspecto se reintegre entonces si se fijan ambas ambas teorías por así decirlo hablan exactamente de lo mismo es simplemente cuestión de permitirnos sentir por supuesto hay aspectos de nosotros que van a querer reintegrarse fácilmente porque de hecho como lo explica Tobías es muchos de estos aspectos como si los vemos como estos soldados que menciona Vero que llevan no sé cuántos años ahí defendiendo una isla creyendo que están en guerra y si de repente llegamos y les decimos oye que crees que la guerra ya se acabó puedes volver a casa pues evidentemente brincan y saltan de gusto y de júbilo y están totalmente dispuestos a regresar a casa reintegrarse y al reintegrarse se disuelven todos esos sentimientos atascados todos esos sentimientos bloqueados se disuelven los pensamientos también y la dolencia física que pudieran estar generando y solo reintegras la parte de sabiduría y experiencia que ese aspecto generó porque nuevamente no existe un solo aspecto que hayamos creado consciente o inconscientemente que no tenga un propósito y un propósito valioso un propósito de experiencia de conocimiento de sabiduría entonces yo creo que el mensaje más fuerte de estos dos sistemas de trabajo emocional la aspectología y el proceso de la presencia son atrévete a sentir tus sentimientos no juzgues absolutamente nada no te juzgues a ti acepta incondicionalmente y ten compasión y esto puede parecer y sonar como ah que fácil pues nada más me siento a sentir pongo atención al sentimiento acepto todo siento compasión bueno no es tan sencillo en la práctica como lo es en la teoría estamos acostumbrados a juzgar todo como bueno y malo positivo o negativo correcto tenemos que empezar primero por practicar la aceptación y bueno hay dos programas muy buenos sobre eso uno de vero hernández de vivir en presencia que se llama aceptación y otro que se llama acepta todo tal y como es que está en inteligencia espiritual también entonces si no los han escuchado pues les recomiendo mucho que los escuchen aceptación es el primer paso como dice tobias párate detrás de un muro corto imaginario y observa lo que está sucediendo sin involucrarte y sin juzgarlo imagínense justo ahora en estas épocas navideñas que en muchas familias pues lejos de ser momentos agradables y de júbilo y de alegría y de compartir se convierten en momentos sumamente tensos traten de hacer ese experimento en una reunión familiar o incluso una reunión de trabajo por las celebraciones ahora que van a tener tal vez muchas oportunidades de compartir siéntense a observar si hay una discusión no se involucren no tomen partido no defiendan a nadie observen la dinámica de su familia cómo interactúan entre ellos qué se dicen qué no se dicen si es armónica si no es pero como hechos no como juicios ah esta persona está enojada siempre está enojada ah bueno es un hecho no está bien no está mal es un hecho y verán qué fascinante es sentarnos del otro lado del muro a observar tratando de no juzgar y sin involucrarnos bueno ese sería el primer paso que después nos lleva a la compasión otro punto muy importante que se manejó en aspectología es el espacio seguro este espacio seguro es interno y es externo el espacio seguro interno es justamente el percibir un aspecto tuyo el que sea el aspecto que algún día por algún evento se formó por alguna traición vamos a decir y entonces ese aspecto en ese trauma se crea para evitarte los sentimientos que te produjo esa traición y entonces es un aspecto que todo el tiempo desconfía de la gente piensa que la gente es traicionera piensa que la gente es mala piensa que más vale ponerte más vivo que los otros y sacar provecho antes que los otros porque finalmente la gente no es confiable y de pronto estás ante una situación en donde se te detona ese aspecto que te dice no, no confíes la gente es mala vas a ser muy tonta si te dejas engañar estas personas te quieren ver la cara y ya saben que esos diálogos por supuesto que se dan en nuestra mente y empezamos a sentir en nuestro cuerpo una tensión en el plexo solar o un dolor en algún lado y los sentimientos de miedo me va a traicionar me va a ver la cara va a abusar de mí lo que sea en ese momento estamos reconociendo ese aspecto que tal vez ni siquiera sea necesario recordar en qué momento se formó pero si se está manifestando es porque en algún momento lo creamos y permitirnos sentir lo que ese aspecto está sintiendo sin juzgar absolutamente nada y aceptándolo compasivamente para que ese aspecto elija regresar a casa entonces el espacio seguro interno es aceptación total compasión total incondicional y ese aspecto en cuanto siente que no es juzgado que no es rechazado que no es hecho a un lado puede realmente tener la intención de reintegrarse con toda la sabiduría que adquirió en ese proceso pero también algo muy interesante es que imagínense que ese aspecto tú si te sientas en aceptación en compasión y en bienvenida bienvenido a casa ya no tienes que estar en la isla peleando esta guerra de los traidores ya se acabó ven y vamos a regresa a casa la guerra se acabó todo está bien vuelve con tu familia pero resulta que cuál es tu espacio seguro externo pronto este aspecto se acerca y dice será que de verdad este es un espacio seguro y ve que en tu casa con tu esposa con tus hijos con tus hermanos se está luchando una guerra de traición y que tu mamá te traiciona a ti o traiciona a tu hermano tu papá traiciona a tu mamá anda con otra o que no sé cualquier situación que no es un espacio seguro porque no hay aceptación no hay compasión dentro de la dinámica o en tu trabajo nuevamente no hay un espacio seguro hay un espacio amenazador hay un espacio de abuso de explotación no has sabido poner límites en tu vida permites que te falten al respeto permites que abusen de ti permites que te insulten lo que sea pues ese aspecto que va a decir no bueno pues a donde me estás invitando a regresar o sea yo no veo que realmente este sea un espacio seguro yo no veo realmente que haya paz y armonía dentro de tu entorno tal vez puedas generar un espacio seguro interno en algunos momentos pero no se está reflejando afuera todavía no te respetas no te amas todavía no sabes poner límites no sabes que si tengo como que muchas ganas de regresar pero como que primero arregla todos estos espacios inseguros familiares laborales de amistades de pareja de hijos de adolescentes de todos los espacios inseguros en los que vivimos constantemente y después de que arregles eso y yo sienta que en realidad puedo regresar a casa a un espacio amoroso armónico pues entonces me reintegro mientras tanto yo voy a seguir peleando mi guerra porque tú me dijiste que ya no había guerra pero pues yo sigo viendo guerra entonces se me hace que el enemigo no está derrocado yo me voy a ir a mi isla a seguir defendiendo mi pedacito de tierra y a seguir sintiendo y pensando todo lo que yo sé que debo de sentir y pensar para evitar que te vuelvan a traicionar y entonces ese aspecto pues se va a quedar ahí danzando otro rato en lo que yo creo realmente este espacio seguro tanto interno como externo entonces ese fue otro punto que pues que yo creo que fue muy importante y al mismo tiempo yo creo que fuerte para todos los que participamos en ese taller porque nos hizo tomar conciencia de claro no tenemos un aspecto que que se traumatizó en nuestra niñez y que sale a explorar como defendernos de que nos vuelva a pasar esa situación lo invitamos a volver a casa y entonces ve que la situación sigue siendo la misma que vamos a decir un aspecto que fue abusado verbalmente no groserías insultos eres una tonta no sirves para nada no haces nada bien como es posible ya me tienes harta ok ese aspecto se forma a través de ese trauma y trata constantemente de encontrar la forma de protegerme de eso ya sea tratando de adaptarse a los demás siendo el camaleón que a este le gusta esto voy a hacer esto a este le gusta lo otro voy a hacer lo otro y tratando de pretender ser lo que no es de agradar de complacer de ser excesivamente servicial etcétera para evitar ese abuso verbal bueno y de repente le dices ese aspecto que se quedó allá peleando esa guerra que regrese y resulta que se topa con que ahora no es tu papá o tu mamá pero es tu marido o es un hijo o es tu jefe pues no ese aspecto no va a querer regresar definitivamente entonces es una dinámica muy muy interesante esta de los aspectos y la aspectología yo si creo que es un avance en la psicología pero nuevamente como se integran tal y como dice Michael Brown en el proceso de la presencia te conectas en el aquí y en el ahora te atreves a sentir todo lo que tienes que sentir aceptas incondicionalmente ese aspecto tuyo respiras hasta que solo se integra Michael Brown tal vez no lo explica con tanta claridad como aspectología pero el proceso en sí es muy similar claro que hay otras cosas que les digo en una hora de programa pues no les puedo contar absolutamente todo lo que vimos en tres días hay muchísima más información muy valiosa allí y casualmente la mayoría de los que estábamos tomando el taller ya habíamos hecho el proceso de la presencia cuando menos una vez y fue muchísimo más fácil entender los conceptos y ya lo habíamos vivido de alguna forma en la experiencia y bueno otra cosa muy interesante que surge en aspectología nuevamente todos estos aspectos que hemos creado ya sea para que nos ayuden a desarrollar nuevas áreas como les comentaba ¿no? yo antes no tenía un aspecto de locutora que fue un aspecto que empecé a crear para que explorara que era lo que es ser locutora y me ayudara a explorar esa área de mi personaje pero lo hice inconscientemente es decir sí voy a ser locutora pero jamás lo viví como voy a crear un aspecto pero una vez que somos conscientes de cómo se forman los aspectos podemos crear aspectos conscientemente podemos crear aspectos que se conviertan en aspectos claros extensiones de nosotros que nos permitan explorar cosas nuevas que nos permitan extendernos hacia realidades diferentes que nos permitan desarrollar talentos habilidades proyectos ideas etcétera entonces bueno fue realmente un taller muy 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 enriquecedor en mi página encuentran toda la información www.lanavaluz.net tenía la intención de poner en este momento los datos de Michelle Moraita que fue la maestra que nos dio el curso pero no me dio tiempo así es que no importa entren a ver en qué consiste aspectología si a alguien le interesa me pueden escribir y yo con todo gusto en lo que cambio la información en la página pues les doy los datos de Michelle si alguien quisiera hacerlo porque como les digo no tengo idea cuando vengan a dar el taller de maestros a México o cuando puede ir otro lado en fin para poder compartirlo con ustedes o con alguien que le pueda interesar y bueno pues nuevamente este es el último programa en vivo de este año 2012 estén tranquilos estén centrados respiren mucho conscientemente tanto Vero como yo les hemos hablado mucho de respirar conscientemente entre las energías que entraron el 12-12-12 y toda la energía que se está moviendo en cuanto a expectativas de lo que va a suceder el 21 y el 22 de verdad estamos la conciencia colectiva está bombardeada de cosas y los sentimientos están muy alterados hay muchas personas por supuesto que están esperando catástrofes y cosas terribles otros que están esperando que vengan los ovnis y los rescaten otros que están esperando que no pase nada otros que ni siquiera son conscientes de nada en fin pero hay muchísima energía moviéndose céntrense siéntense un momento a respirar si no pueden hacerlo solos en vivir en presencia hay dos ejercicios de respiración en meditando juntos también hay un ejercicio de Michael Brown siéntense a respirar y simplemente digan diganse a sí mismos yo soy lo que yo soy y recuperen su propia energía y desháganse de la que no es suya de todos esos pensamientos y sentimientos que andan por ahí rondando y que no son suyos cuando estén alterados incómodos molestos raros respiren yo soy lo que yo soy y bueno estoy sumamente emocionada en un rato más a las doce y media de la noche salgo a la estación de autobuses de Querétaro para llegar al aeropuerto de México y empezar mi viaje hacia Denver Colorado primero para el evento justo del 21 de diciembre del Crimson Circle que fue bautizado como The End of Whatever el fin de lo que sea ya les contaré a mi regreso mi experiencia estoy muy muy contenta siento que voy a recibir un regalo estoy como que voy a ver a Santa Claus así que bueno evidentemente mi regreso les compartiré en el primer programa de inteligencia espiritual del año que fue lo que viví que fue lo que se dijo que fue lo que pasó y les traeré todo el chisme completito pero recuerden que el 21 y el 22 nuevamente a través de Rescaren Daya Radio a las doce del día y ocho de la noche ambos días 21 y 22 va a haber canalizaciones por si alguno no tiene ningún plan en ese día no sabe qué hacer con quién pasarla cómo centrarse o qué qué hacer bueno pues a través de Rescaren Daya Radio pueden unirse a muchas personas que siempre están conectadas y que seguramente se conectarán para escuchar estas canalizaciones de Tobías y por último solo me queda decirles ya que este es el último programa en vivo que les deseo a todos que pasen unas muy felices fiestas que pasen una increíble navidad un increíble 21 y 22 de diciembre que pasen un año nuevo formidable que de verdad disfruten gocen que reciban muchos regalos no solo materiales sino de sonrisas de amor de abrazos de reconocimientos abrácense ustedes reconozcanse ustedes dense un regalo de navidad apláudanse por este maravilloso año de crecimiento de reconocimiento de todo lo que han hecho todo lo que han avanzado aunque parezcan pasos pequeños no tienen idea de la magnitud cuando los vean para atrás se van a dar cuenta de verdad consiéntanse mimanse dense un buen regalo de navidad a ustedes aprecien todo lo que han hecho este año el haberse dado tiempo de escuchar estos programas de nutrirse de hacer las meditaciones de estar pendientes de verdad de verdad reconozcanselo a ustedes mismos y yo pues obviamente reconozco todo lo que ustedes me han dejado este año y lo agradezco profundamente su compañía su pasión su entusiasmo su alegría su gratitud los donativos que he recibido de varios de ustedes el impulso el aliento los correos electrónicos que me han enviado tan hermosos agradeciéndome y compartiéndome su cambio su camino agradezco a todos los que asistieron a alguno de mis cursos porque pude conocerlos pude darles un abrazo pude ver sus ojos pude compartir gracias de verdad infinitas gracias por haberme acompañado a través de todo este año y de haberme regalado tanto es mutuo lo que yo les doy y lo que yo recibo de verdad está totalmente equilibrado nunca sientan que yo les estoy dando más de lo que ustedes también me están dando a mí y como ya quiero llorar mejor los dejo con un abrazo muy 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 grande y todo todo mi amor y el deseo de que esta nueva energía les traiga lo que su alma y su corazón más anhelan los amo con todo mi corazón gracias gracias gracias